La nueva apuesta de ficción de TVE, Anna Tramell. El juego se preestrenará en la vigésima cuarta edición del Festival de Cine de Málaga, que se celebrará entre el 4 y el 13 de junio. El primer capítulo de la serie se podrá ver en el marco del festival en la sección Málaga Premier, fuera de concurso. La serie es una coproducción entre RTVE Tornasol, D.A. Planeta y ZDF Enterprises y se estrenará próximamente en la 1 de TVE. Anna Tramell. El juego es un thriller de investigación judicial que se adentra en el mundo del juego. También es la adaptación de la novela, Anna, de Roberto Santiago, quien además es creador de la serie y guionista junto a Ángela Armero, Belbet, Seis Hermanas. La serie está protagonizada por Maribel Verdú, que fue de Jorge Sanz, Es siete vidas canguros, Israel Elejalde, Vianna Milán, Bajo sospecha, Veneno, Natalia Berbeque, El Nudo, Doctor Mateo, Unax Ugalde, Vivir sin permiso, Amar es para siempre, Bajo sospecha, y Luis Bermejo, Alta Mar, Allí y Abajo, Amar es para siempre, Nasdrovia. Completan el destacado elenco Joaquín Climent, Tomás del Estal, Elvira Mínguez, Víctor Clavijo, María Zavala, Biel Montoro y Bruno Sevilla, entre otros. Los capítulos están dirigidos por Salvador García Ruiz, series Isabel, La Caza, Monteperdido y Gracia Querejeta, Siete Mesas de Villar Francés, Invisibles. Así es Ana Tramel, el juego. Ana Tramel es una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano Alejandro, al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha, ha sido acusado de asesinar al director del Casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego. Por último, Ana Tramel. El juego, ha comenzado ya su andadura internacional y opta a la ninfa de oro en la categoría de ficción en el prestigioso Festival de Televisión de Monte Carlo, certamen que se celebrará del 18 al 22 de junio y que premia las mejores producciones de televisión del mundo desde hace 60 años. La ficción competirá por el prestigioso galardón con ocho producciones internacionales.